Parte final, ya nos estamos despidiendo nosotros de esta emisión, de estos informes que hemos preparado como para tirar una parte de la verdad, no es toda la verdad, siempre tenemos que sacarnos esa rémora postmoderna de crearnos el ombligo del mundo y decir, bueno, esta es una verdad oculta, ¿no? Es una parte de la verdad que lamentablemente tampoco está en la escena como para formar un arco de debate en el cual estas cosas por lo menos estén planteadas. ¿Quién puede creer, lo reitero una vez más, en un ansia terca y necia, ¿quién puede creer que Estados Unidos a través del Comando Sur pudiera desempeñar acciones humanitarias? Justo al lado de uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencional, tal vez el más grande del planeta. ¿Quién pudiera creer que el embajador de Estados Unidos va a venir a monitorear las inversiones de la Chevron, la Exxon o la propia Shell, como nos contaba Fernando Cabrera en otro programa, que está ralentizando sus inversiones en la zona? Inversiones, en realidad, fuga de capitales, pero bueno, eso es para otro programa. ¿Quién puede creer que eso tuviera que ver con la ayuda humanitaria? ¿Cómo puede ser que el arco político neuquino, por más establishment o incluso por una mirada incluso más liberal o derechosa respecto a lo que es el estado de situación, pudiera defender la llegada de estos técnicos humanitarios a la zona y plantearlos casi en un tono de buena onda o de miradas juguetonas, como salen todos abrazados en las fotos del diario y que uno tendría que agradecer? ¿Cuándo Estados Unidos, reitero, ayudó a algún país? ¿Qué pasó con esos países en los cuales supuestamente había una intervención humanitaria? Preguntas que nadie quiere responder y que hoy planteamos humildemente en este espacio de debate llamado Cartago Televisión. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal, con más Cartago.